recorriendo las rutas ecuatorianas seguimos en la zona de vinces parís chiquito regresando desde la isla bonita un lugar súper súper bonito si no lo vieron les dejaré un enlace directo aquí abajo en la descripción de este vídeo además enlaces a mis redes sociales para que me sigan también por allí y bueno no quería irme sin visitar a un fans un amigo que me invitó a conocer su emprendimiento que él tiene así que vamos hacia allá no olvides apoyarnos suscribiéndote comentando y regalándonos un like estamos llegando estamos llegando aquí a un nuevo lugar que vimos como que se ve se ve súper chévere bienvenidos a vinces pan a líneas pizza de salmán y a su café algo muy novedoso así que vamos a conocer nos gusta conocer así emprendimientos algo muy novedoso que que tal vez ya no se ve acá esta cultura y bueno vamos a conocer don willy así que vamos hola muy buenas qué tal es el pancito aquí aquí es muy bueno delicioso lo mejor hecho de las manos de las mujeres y aleña claro bueno mejor que hay esa costumbre se está perdiendo así es lo menos acá lo tiene activado todavía claro lo mejor lo mejor gracias bueno ahora sí vamos vamos a conversar aquí con el propietario de este lugar así que vamos a enterarnos qué traje tradición tiene muy buenas tardes cómo le va tu nombre César Alvarado César él es un fan un seguidor de nuestras redes verdad que sí 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 él me ha hecho muchos comentarios muchos comentarios en los videos que publicamos allí en Facebook bueno estamos muy agradecidos hoy estamos aquí por esta zona y no podemos perder la oportunidad de visitarlos y ver lo que lo que él tiene a ver cuéntanos cuál es lo que tiene qué es la tradición que tiene bueno a ver este voy a hablar que creo que ya no hay porque ya sí y las palanquetas de sal pan de chocolate con hay un pan que yo hago que es de chocolate pero yo le pongo adicional manjar entonces eso ya eso ya está a partir de las 2 de la tarde ya comienza a ver ese pan y los moldes que hago también de chocolate y lo que novedoso que yo hago por medio de un amigo de otro país de El Salvador él me ayudó a hacer me dio una receta ese pan es mayormente venezolano ese lleva aceitunas pero yo acá no le pongo eso yo acá le pongo que este es el pan que yo hago si ya lo vamos a para que ustedes puedan probar me avisa bueno pero cuéntame algo por qué vi el nombre por qué el nombre de cuarentena ¿por qué el nombre de cuarentena? bueno cuando se originó la pandemia a los pocos meses yo le dije a un amigo que me dio la mano para poder poner yo este negocio y vivo agradecido de él que ahí le puse yo la cuarentena porque se originó justamente en la pandemia y hay otros que me conocen también con otro nombre que me saludan poco a poco ¿por qué ese apodo? bueno poco a poco se originó ese apodo que me dicen a mí la gente es por cualquier cosa que por ejemplo hay amigos que me preguntan o a veces nos dejamos consejos o algo claro entonces yo le digo mira tranquilo ñaño que esto va pasando poco a poco o hagas un negocio y de ahí viene el sobrenombre porque todo yo digo poco a poco entonces la gente me dice poco a poco y es lo mejor es una tradición que viene desde hace muchos años atrás que ahora muy poco se ve realmente no ya casi no se ve aparte de esto yo también hago lo que es pizza y aquí me traen jornadas lo que es pavo, chanchos, lloros a ver para que la gente sepa donde está ubicado esta panadería artesanal sí, está ubicado acá en Vinces, vía las abras o vía Mocaches a unos metros de aquí de la filadora que vemos aquí en Los Colomas pues no hay como perder cerquita de Vinces prácticamente sí, ya la gente conoce, la persona conoce de por aquí alrededor que aquí cerca de Los Colomas está la panadería chévere, bueno bueno, entonces vemos que se ven deliciosos realmente bueno, y cuéntanos, ¿esto de qué está hecho? ¿de qué está hecho? ¿de qué está hecho? es el que yo les digo, que es el gusano de jamón con queso gusano de jamón con queso se llama ¿qué tiene de especial? tiene orégano, jamón, salsa de queso, seda, salsa de tomate y mayonesa y lo siguiente que está aquí es la famosa empanada de piña ¿de piña? de queso, sí de queso ¿qué más preparas? lo que hago también el pan de chocolate aparte, más tarde ya sale también el pan de leche como yo, fruta ¿a qué hora comienzas a, digamos, ya a expender tu pan? bueno, ya a los golpes de 10 de la mañana ya comienzas ya a ver el pan sí yo, este, bueno, alguien, muchos me han comentado que se conocen este lugar que está en la vía principal prácticamente o sea, no hay como perderse para llegar aquí sí, bueno, hay personas que vienen de cuando vienen acá a Vinces se acercan a probar el pan oye, amigo, me recomendó tal señor de Quevedo de Caluma, de tal aquí vengo yo a comprar el pan se está haciendo conocer claro los buenos que se hagan conocer el pan y yo le digo a las personas bueno, si de repente algo ven en el pan háganmelo saber para que yo pueda mejorar claro, claro bueno, entonces vamos a probar ¿te parece? así que vamos a probar para ver qué tan delicioso es a ver tiene jamón ¿qué más tiene adentro? tiene jamón orégano salsa de tomate ahora sí casi, casi, casi casi como una media pizza sí, parece que sí ¿tiene jamón adentro? a ver se podría decir que es una pizza cocinada el nombre se podría decir vamos a probar nada muy bien muy bien delicioso, amigos y aparte de eso también de los panes tengo una pequeña nevera que vendemos aquí a ver ¿qué nos venden? ¿algo para refrescar? tolita cuando ya hay tiempo de cosecha nosotros con mi esposa preparamos jugo de tamarindo de piña ¿cómo se llama lo que es? la chicha de cuaque que es malo chévere así que bueno así que familia ustedes no deben de dejar de probar nuestro pan a leña delicioso lo máximo aquí en Vinces Barí Chiquito muchas gracias delicioso felicitaciones por tu emprendimiento y que ojalá que no se pierda que vaya de generación en generación si o no si yo le digo a la gente yo bueno yo tengo un canal un canal en youtube un amigo me dijo que hazte un canal para que te conozca la gente a veces si lo vi entonces que pasa que a veces hago videos a veces no lo hago para que me conozca la gente estoy en youtube en panadería la cuarentena ahí estamos ahí para que se suscriban le den un like y le den un visto bueno y apoyen y apoyen apoyen todo lo que es cultura tradición es lo máximo bienvenido a Vince la panadería la cuarentena los espera gracias